Si volvamos a tener un bebo de tu bebé Y si, señor De la mano del puñeto vamos a favor Y para la bendita que me diga mi corazón Acompa a libertad de tu presencia Por favor, el bebo de tu bebé Por favor, el bebo de tu Count design Y para la bendita que me diga mi corazón Y para la paz Etc Si volvamos a tener un bebo de tu bebé Y si, señor De la mano de tu bebé con vos amores